En este vídeo hablaremos de los anillos en la gimnasia artística. Los anillos, también conocidos como anillas, en contraste con los anillos voladores, es un aparato de gimnasia artística que denomina el evento que los utiliza. Se usa tradicionalmente sólo por gimnastas masculinos debido a sus requisitos de fuerza extrema en la parte superior del cuerpo, extrema. Los gimnastas generalmente utilizan calleras, guanteletas o guantes específicos de gimnasia mientras realizan los ejercicios en los anillos. El aparato. Este aparato consta de dos anillos que cuelgan libremente de un marco de metal rígido. Cada anillo está soportado por una correa que a su vez se conecta a un cable de acero que está suspendido de un marco de metal. El gimnasta que agarra un anillo con cada mano debe controlar el movimiento de dichos anillos y los movimientos de su cuerpo en todo momento. Esa es la parte difícil. Dimensiones del aparato. Las medidas del aparato estándar están especificadas por la Federación Internacional de Gimnasia en su documento de normas de aparatos. El diámetro interno del anillo es de 18 centímetros. El diámetro de su perfil es de 2.8 centímetros. La distancia desde el anclaje al lado interior inferior de los anillos es de 300 centímetros. La distancia entre los puntos fijos o de anclaje entre cada anillo es de 50 centímetros. Rutinas. Un ejercicio de anillos consiste en elementos de balanceo, fuerza y mantener posiciones estáticas. En general se requiere que los gimnastas cumplan varios requisitos incluidos un balanceo para sostener la parada de manos, una postura fija de fuerza y una salida o desmontada. Los gimnastas más experimentados a menudo realizan más de un elemento de fuerza. A veces se balancean desde posiciones estáticas a otra posición estática y luego otra posición estática. Para eso se requiere estar muy mamado. Una de las habilidades más ampliamente reconocidas que se realizan en los anillos es la cruz de hierro o el cristo para los compas, que se ejecuta extendiendo ambos brazos directamente desde los costados del cuerpo mientras estás suspendido en el aire durante al menos dos segundos. Dura solo dos segundos pero se siente como una eternidad. Otros movimientos de fuerza comunes incluyen la cruz invertida, o sea el San Pedro, la cruz al revés y la cruz malteza en la que el gimnasta mantiene su cuerpo paralelo al suelo a la altura de los anillos, los anillos están a los lados, con los brazos extendidos lateralmente, más bien parece como una forma de flecha. No se imaginan lo pesado que es eso. Los elementos de balanceo incluyen balanceos gigantes de aparada de manos, este tanto en la dirección hacia adelante como hacia atrás. Son similares a los que se realizan en la barra fija, pero la técnica es diferente. Los elementos en los anillos están regulados por el código de puntuación. Rutinas de nivel internacional, o sea bien pro. Una rutina de anillos debe contener al menos un elemento de todos los grupos de elementos. Número uno, kip y balanceo. Número dos, elementos de fuerza y elementos estáticos. Número tres, movimientos de balanceos gigantes. Y número cuatro, la salida. Puntuación y reglas. Los gimnastas tendrán deducciones por formas similares a otros aparatos. En los anillos los gimnastas tendrán deducciones por tener los brazos doblados mientras realizan los ejercicios, o si utilizan las correas o los cables para mantener el equilibrio cuando están parados de manos o en posiciones invertidas. Se aplican deducciones adicionales a los gimnastas que no puedan mantener una posición neutral de cabeza durante las posiciones de fuerza, o mantener la cara neutral, o hacer muecas, desfuerzo o gruñidos. También hay deducciones por cada balanceo extraño o extra en los cables durante la rutina. Los puntos de bonificación en los anillos se obtienen realizando elementos de retención de fuerza estáticos distintos pero consecutivos en valor de la letra de ambos movimientos. Esto está enumerado en el código de puntuación. Bien, eso es todo por este video. Si te gusta te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. ¡Gracias!